Tras algunas consultas recibidas para claridad de la clientela, colaboradores y del público en general del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, la entidad bancaria puntualizó, el Conglomerado Financiero Banco Popular y de Desarrollo Comunal es una organización de naturaleza especial, o sea una institución de derecho público no estatal, con personería jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía administrativa y funcional. En ese marco, en el 2014 inició con responsabilidad y transparencia un proceso de consulta y conocimiento de las percepciones que los diferentes públicos tenían o esperaban de la gestión o el enfoque del negocio del Banco Popular, con foros efectuados en todo el territorio nacional y con una amplia participación de representantes de los sectores sociales, productivos y económicos, grupos de interés, medios de comunicación regionales y nacionales, entre otros más. Obtenida esa fotografía actual de la institución y de su impacto en la sociedad costarricense, se determinó la necesidad de actualizar los procesos para sincronizar las normas, objetivos y principios que dieron origen a esta entidad bancaria. Con estos insumos y sumando al vencimiento del plan estratégico anterior, se da inicio en el año 2016 la elaboración de un nuevo plan estratégico con una visión más integral, propia de una entidad que se apronta a cumplir 50 años, convertida en uno de los conglomerados financieros más sólidos e importantes del país. En resguardo de los recursos institucionales y en estricto apego a los principios de nacionalidad, proporcionalidad y contención del gasto, se dispuso que en la construcción del nuevo plan estratégico, así como sus metas para corto, mediano y largo plazo, se debía aprovechar la experiencia y el conocimiento de los profesionales del conglomerado. Como resultado de este accionar, hoy se tiene en ejecución un plan estratégico del conglomerado con alcance 2017-2020. Para la implementación del plan se tomaron en cuenta los cambios en el contexto competitivo y también en materia normativa y legal, como los acuerdos de la Superintendencia General de Entidades Financieras, su jefe, relativos a gobierno corporativo. El alineamiento organizacional para el impulso del plan y los nuevos procesos de valor involucran, por ejemplo, la variación en el nombre, funciones y objetivos de las actuales Subgerencia General de Negocios y Subgerencia General de Operaciones. Para mayor claridad, aún el organigrama completo de la nueva estructura organizacional está disponible desde el lunes 11 de junio en la página web del Banco Popular, www.bancopopular.fi.cr.